bienvenidos a otro vídeo de agri news tv hoy vamos a hablar sobre las principales razas porcinas producidas en españa comenzando con las razas de origen extranjero en el puesto 11 se encuentra la raza pietre en originaria de pietre en bélgica y caracterizada por su color blanco con manchas negras distribuidas de forma irregular es considerada como una de las razas porcinas más magras del mundo y actualmente está ampliamente distribuida por españa debido a sus buenas cualidades como finalizador al transmitir a su descendencia un elevado porcentaje de carne una mayor proporción de partes nobles y una mejora en la clasificación comercial en el puesto 10 encontramos la raza large white originaria de inglaterra esta raza es reconocida por su típica capa blanca encontrándose ampliamente distribuida por todo el territorio nacional debido a su elevada fertilidad y prolificidad y a sus excelentes cualidades maternales es una raza frecuentemente utilizada tanto en pureza como en programas de hibridación como línea materna dando estirpes con mayor porcentaje de carnes magras además a nivel comercial es una de las tres razas autorizadas en la elaboración del jamón de trevélez en el puesto 9 encontramos la raza duroc esta raza rústica y bien adaptada a los climas cálidos tiene su origen en eeuu con su inconfundible pelo largo y rojizo proporciona una carne de calidad incrementando la grasa infiltrada en los productos de sus cruzamientos por lo que se utiliza como finalizador en programas de hibridación de razas precoces e ibérica en el puesto 8 se encuentra la raza landras esta raza de origen danés de capa típicamente blanca tiene una excelente adaptación al medio empleándose como pilar en los programas de hibridación por lo que está ampliamente distribuida por todo el territorio español se caracteriza por su buen rendimiento a la canal la producción de jamones con una buena conformación y la gran calidad de su carne estando autorizada para la elaboración de productos curados como el jamón de trevélez y el jamón de teruel así como productos frescos y elaborados siendo la raza más utilizada en cruces industriales pasando ya a las razas autóctonas de españa en el puesto 7 se encuentra la raza porco celta esta excepcional raza tiene su origen en el tronco celta estando incluida en el grupo de razas autóctonas en peligro de extinción gracias a los esfuerzos por recuperar esta raza en la comunidad gallega podemos encontrar al porco celta en explotaciones reducidas y en explotaciones industriales en extensivo distinguiéndose las variedades santiaguesa de capa blanca rosada barcina de capa pintada con lunares de color pizarroso y carballina de capa pintada de negro brillante se trata de una raza eminentemente rústica y andadora perfectamente adaptada al pastoreo e ideal para la producción en extensivo y para el aprovechamiento de los recursos naturales del monte gallego los productos del porco celta caracterizados por su excelente sabor jugosidad y dureza se han posicionado en la alta restauración comercializándose su jamón y embutidos en las tiendas delicatessen siguiendo con el tronco celta llegamos al puesto 6 con el gochu astur celta también considerada raza autóctona en peligro de extinción y aunque fue considerada extinta actualmente está en proceso de recuperación por toda la geografía asturiana esta raza rústica puede encontrarse con los colores prietu o negro blanco y pezu brazalbo con manchas pero nunca rojo siendo ideal para la producción en extensivo con aprovechamiento de los recursos naturales mediante pastoreo la carne obtenida de esta ancestral raza se destina al ahumado y salazón obteniéndose productos típicos de la gastronomía asturiana como chorizos longanizas morcillas el choscu el butiello y el lacón continuamos con el puesto 5 por el norte de españa con la raza euskal cherry también originaria del tronco celta y considerada raza autóctona en peligro de extinción esta raza de capa barcina con tonalidades rubias ojaras con tendencia al blanco grisáceo en tronco y abdomen podemos encontrarla distribuida por distintas zonas de país vasco y navarra siendo la única raza porcina de euskadi no extinguida por su carácter rústico dócil y adaptado al pastoreo estos cerdos se crían en extensivo obteniéndose los tradicionales chorizos chistorras morcillas y demás delicias culinarias de la cocina vasca en el extremo sureste del territorio español llegamos al puesto 4 con el emblemático chato murciano con su inconfundible cara cortada su capa negra y su piel gruesa con pliegues típicos en la región del costillar esta raza se consideraba prácticamente desaparecida pero gracias a un exitoso programa de conservación se encuentra en proceso de recuperación en su comunidad de origen murcia pudiendo encontrarse también algunos lotes en andalucía y cataluña aunque actualmente la crianza de esta raza se lleva a cabo en sistemas de producción intensivos aún existen explotaciones familiares con programas de cría al aire libre obteniéndose una variedad de productos como el morcón de lorca la morcilla murciana o morcilla de pícaro o la butifarra lorquina para conocer el puesto 3 damos un salto a las islas baleares donde encontramos a la raza negra mallorquina que al igual que las anteriores también está catalogada como raza autóctona en peligro de extinción esta raza se caracteriza por una coloración gris pizarra y como particularidad distintiva la mayoría presenta solamente 10 mamas su crianza se lleva a cabo en extensivo pastando sobre rastrojos cereales y bajo las higueras algarrobos y monte bajo obteniéndose como producto estrella la sobrasada de mallorca de cerdo negro un embutido reconocido con indicación geográfica protegida siguiendo nuestro recorrido isleño nos dejamos caer por las islas canarias donde nos encontramos en el puesto 2 a la negra canaria también catalogada como raza autóctona en peligro de extinción según los restos arqueológicos esta raza llegó a las islas con los primeros pobladores procedentes del norte de áfrica y actualmente podemos encontrarla en gran canaria tenerife y la palma aunque esta raza tiene una prolificidad nada desdeñable su crianza está ligada sobre todo a la economía familiar basada en el aprovechamiento de sus productos agrícolas aún así con el auge de las iniciativas gastronómicas canarias la demanda de los productos de esta singular raza va en aumento y a través de los programas de conservación se está logrando un incremento en los tensos de la raza entre los platos y embutidos típicos procedentes del cerdo negro canario cabe destacar la caldereta de cochinillo la pata asada la morcilla dulce y el chorizo de terror aterrizamos de nuevo en la península para encontrar en el puesto 1 al que quizá es nuestra raza más representativa el cerdo ibérico catalogado como raza autóctona de fomento y cuyos productos gozan de un reconocimiento a nivel mundial por sus excepcionales cualidades organolépticas dentro de la raza porcina ibérica se distinguen las variedades retinta la más extendida y cuya capa puede ir desde color canela hasta una tonalidad más oscura o retinta lampiño caracterizado por la ausencia o escasez de pelo numerosos pliegues especialmente en la región frontal y una piel cuya tonalidad puede ir desde negro intenso a color pizarra estando catalogada como raza autóctona en peligro de extinción entrepelado originada a partir de cruces entre las variedades retinta y lampiño presentando características intermedias entre ambas torbiscal caracterizada por una coloración variable entre rubio oscuro y retinto encendido y al igual que el lampiño catalogada como raza autóctona en peligro de extinción y finalmente el manchado de jabugo que se distingue por su capa rubia con presencia de manchas negras y rojas irregulares también considerada raza autóctona en peligro de extinción el cerdo ibérico es conocido por su tendencia a la infiltración grasa no siempre apreciado la simple vista pero que les da una incomparable untuosidad textura y aroma a sus productos a destacar el jamón la paleta y el lomo así como piezas menores como el secreto la pluma la castañuela o el lagarto finalizamos así nuestro recorrido por las principales razas porcinas en españa si te ha gustado este vídeo suscríbete y dale a like puedes seguirnos en nuestras redes sociales nos vemos en el próximo top